Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va cayendo En el patio de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se va cayendo 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 ¡Anda! ¡Así! ¡Fui! ¡Uh! ¡Ahí te va! ¡Ué! ¡Esta, agapuco! ¡Fui, fui, fui! ¡Del roculero del sur! ¡Ay, la hojita, la hojita que está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ay, la hojita, la hojita que está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡La hojita se va a caer! De la magia de Toro Gil Es el patio de la negra Yo la vi, yo la vi ¡Ay, la hojita, la hojita que está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Del roculero del sur! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Del roculero del sur!